Hola, esta es una prueba Hola, soy Tata Perdón por los sonidos de fondo, es que hay una construcción acá cerca Mi ventana está abierta porque necesito luz para grabar, porque si no todo sale oscuro Esperemos a que la alarma deje de sonar Una eternidad después ¿Cómo están todos? Hoy voy a hacer un video probando algo que siempre he tenido curiosidad Y es el carbón activado, no sé si alguna vez han escuchado Es un polvito negro que supuestamente te... Blanquea los dientes Sí, bueno, mis dientes son súper amarillos porque tomo café cada cinco segundos A ver ¡Op! Bueno, acá no hay instrucciones de cómo hacerlo, así que voy a buscar en internet Unos minutos después Acabo de mojar mi cepillo de dientes Vamos a ponerle como que... Como la cantidad de pasta dental que le pondría, digamos ¡Oh! ¡Oh! Los que no se dicen en internet van a ser un desastre Capaz sus dientes estén blancos, pero su... Su baño va a estar negro No sé cómo hacerlo higiénicamente, no puedo meter mi cepillo de dientes ahí Sería una asquerosidad Estoy poniendo acá y acá voy a poner mi cepillo de dientes La cantidad Esto es lo que estoy ensuciando Así se ven mis dientes antes de comenzar ¿Qué es eso? No se habla nada Voy a seguir haciendo esto por tres minutos más Tres minutos después Yo estoy con esto como... Más de tres minutos Creo que me trae un poco de esto Creo que no es malo porque he visto recetas con esto Vamos a lavar ahora mi cepillo de dientes Y lo voy a cepillar para que... Llego a blanco Salió todo lo negro de mi cepillo de dientes Así que... Esto ha quedado súper sucio y desastroso Ahora lo que todos queremos saber, veredicto ¿Funciona ponerse polvo negro en tus dientes para que sean más blancos? Y la respuesta es... Sí Yo los veo más blancos Voy a seguir usándolo unos dos días más Y les voy a traer una actualización de qué está pasando De si realmente he notado un cambio mayor Y si realmente lo único que necesitamos es un polvo negro Para blanquear los dientes Si estamos perdiendo dinero yendo al dentista por blanqueamientos profesionales Hemos sido engañados toda la vida Y ahora es que me estoy dando cuenta No tiene ningún sabor la cosa esa, el carbón activado Yo pensé que iba a saber horrible Pues no será nada Se siente la textura como si te pusieras arena en tus dientes O tierra o algo así Hoy es Hoy es viernes Entonces lo voy a hacer sábado y domingo Los resultados Mis vecinos me volvían Mis vecinos me volvían Gracias por ver el video